Las campañas de esterilización de perros y gatos son prioridad para la asociación Abogados de los Animales, organización que ofrece información acerca de los beneficios de esta intervención quirúrgica, que también es solución a problemáticas como el incremento del número de perros callejeros. El principal beneficio es que vas a quitar problemas de tumores y de cáncer en las hembras, en la matriz y en los machos, en los testículos. ¿Hay muchos mitos en torno a la esterilización, alguno que se deba vencer? Bueno, los mitos es de que el perro tiende a engordar, que el pelo se le hace más feo, que su carácter cambia, eso es puro mito, el perro sigue siendo con su carácter normal, va a seguir protegiendo a la familia, en cuestión de los machos van a dejar de marcar territorio y las hembras se van a dedicar a ser más mascotas en lugar de estar buscando perritos para procrear. Ok, y platícanos, ¿esto también ayuda a vencer problemas de los perros callejeros? Sí, ayuda muchísimo, porque de un solo perrito al año tiene dos celos, de esos tiene entre 7 a 12 perritos y así se va haciendo la cuenta larga, por eso aquí en Saltillo hay bastante problema de perro callejero. Sí, tenemos campaña el 20 de mayo, la permanente es de 250 pesos, esta es de 150 pesos por mascota, no importa si es hembro o macho o gato, y es de 150, es con previa cita, la cita es el 251-1421. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García.